El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, acompañó al alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, en los festejos del segundo aniversario del programa El Ayuntamiento de Tu Colonia, en donde destacó la voluntad de un gobierno estatal municipalista al servicio de los ciudadanos y los ayuntamientos. Durante su discurso, Guillermo Padrés reiteró su compromiso de seguir apoyando al alcalde de Hermosillo a través de un gobierno municipalista que ponga como eje rector para los ciudadanos, que escuche y atienda de primera mano a quienes decidieron apoyar su voto y dar solución a los problemas de la gente y seguir construyendo el nuevo Sonora.